En la formulación de los criterios de evaluación, ¿deben visualizarse todas las capacidades de la competencia? Muy bien. Para responder esta pregunta, veamos otra vez una experiencia de aprendizaje de la estrategia Aprendo en Casa. Siempre nosotros conversamos con los maestros, con las maestras y les decimos que no se trata de responder pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, sino más bien ir a ver cómo estamos desarrollándolo en la propia estrategia. Entonces hoy, ahora vamos a presentar igual, semana 19, quinto, sexto grado de primaria en el área de comunicación que se transmitió por la TV. Veamos entonces esta experiencia de aprendizaje que les estoy señalando en la semana 19, quinto, sexto grado de primaria en el área de comunicación que se transmitió por la TV. Miren, ojo, la pregunta nos dice, en la formulación de los criterios de evaluación, deben visualizarse todas las capacidades de la competencia y a partir de la explicación que voy a hacerles y toda la ruta que vamos a trabajar sobre esta experiencia de aprendizaje, ustedes mismos seguro van a ir reflexionando y van a ir respondiéndose ya a esa pregunta, ¿no? Ahí nos plantea el medio TV, el área es toda una experiencia de aprendizaje articuladora, personal social, arte, cultura y comunicación, en este caso vamos a ver comunicación, ciclo quinto, quinto y sexto grado de primaria. Propósito de aprendizaje, dice, el propósito de esta situación significativa que empezamos la semana pasada, es que los estudiantes identifiquen su espacio personal y establezcan acciones para cuidar y respetar el espacio de los demás. Para lograrlo, analizarán casos o situaciones cotidianas donde se valoran o se vulneran estos espacios. Con esta información, elaborarán un afiche que promueva diversas formas de respetar el espacio personal. Para esta situación significativa, se plantearían las siguientes preguntas orientadores. ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestro espacio personal y los demás? ¿Cómo podemos identificar situaciones de riesgo que puedan vulnerar nuestro espacio personal? ¿Qué podemos hacer cuando nuestro espacio personal está siendo vulnerado? El propósito ya está enmarcando al estudiante en toda una ruta de trabajo y está planteando algunos retos, ¿no? El estudiante tiene que hacer. Y esta experiencia de aprendizaje, el área de comunicación, ¿qué actividades nos está proponiendo? Nos propone tres actividades. Uno, ¿cómo elaborar un afiche, la planificación y la definición del propósito? Dos, ¿cómo comunicamos creativamente? Tres, escribimos y revisamos nuestro afiche. Yo quiero que sigamos la ruta para poder responder a esta pregunta sobre si en la formulación de los criterios de evaluación deben visualizarse todas las capacidades de la competencia, que sigamos esta ruta de análisis de una de las experiencias de aprendizaje. Hemos visto entonces el propósito y las actividades. Veamos ahora, ¿qué nos presenta ahora? No, no dice en las competencias y las capacidades, dice, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Y ahí están las capacidades, adecua el texto a la situación comunicativa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, utiliza las convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. Muy bien, en la evidencia de aprendizaje, yo quiero detenerme ahí porque quiero un poco lo que les decía hace un momento. Es cierto, disculpenme, que aquí se están planteando tres actividades, ¿correcto? Uno, que nos va a acercar hacia la planificación, hacia la estructura del afiche. Dos, que nos va a acercar a que el estudiante pueda ser seguro, un borrador, pueda revisar otros tipos de afiche, pueda, desde diversos afiches, pueda ir viendo estructuras y modos de trabajarlo de manera distinta, ¿no? Puede ir contrastando y adquiriendo ideas, y el tercero es ya cuando el estudiante va a escribir y va a revisar el afiche y va a producirlo, ¿no? Y entonces, yo les decía que lo que tenemos que ver siempre es ese actuar complejo al estudiante. Es como es que en una situación compleja, el estudiante puede mostrar el desarrollo de la competencia y puede movilizar de manera articulada las capacidades de esa competencia. ¿Qué nos pide la evidencia de aprendizaje? Nos dice, elabora un afiche para promover el cuidado y respeto del espacio personal, considerando los siguientes elementos, el título, las imágenes o fotografías, el abordaje de un problema, un eslogan para convencer al lector, un texto con argumentos y recomendaciones, y para ello toma en cuenta su esquema de planificación del contenido y elabora un borrador. Mediante una lista de revisión, verifica si cumple o no con los criterios establecidos para el diseño de un afiche, a fin de incorporar las mejoras que sean necesarias. Luego, tras tomar en cuenta las recomendaciones y o sugerencias, elabora la versión final de su afiche y los comparte con sus familiares. Entonces, como vean, como podemos notar en la lectura que le estoy haciendo, y seguro ustedes lo están visualizando de este aprendizaje, en realidad le estamos exigiendo todo un actuar complejo al estudio. Y luego ahí podemos estar viendo que en relación a las actividades previas que hizo, al propósito de aprendizaje, a la competencia y las capacidades, esta evidencia es la que le está exigiendo al estudiante una mayor actuación, es la que le pide al estudiante que ponga en práctica las capacidades que ha ido adquiriendo, todas esas habilidades y sus saberes que ha ido adquiriendo, lo va a poner en práctica. Aquí juega un rol muy importante el maestro y la maestra de aula, porque son ellos, son ellas quienes llegan al estudiante. En los diversos momentos del desarrollo, de la experiencia de aprendizaje, de las actividades, el maestro llega cuando brinda las orientaciones iniciales a la actividad, cuando le está diciendo al estudiante, estos son los criterios de evaluación que yo les estoy proponiendo, y el estudiante los conoce previamente, sabe qué se espera que logre, cuando le está brindando anamiajes, apoyos, para que vaya desarrollando todo ese conjunto de saberes que necesita para llegar a este momento, para llegar al momento de elaborar su afiche. Cuando el maestro está acudiendo con el estudiante, en el momento mismo del desarrollo de la actividad, seguro luego, a minutos después de haber visualizado el programa de TV, y cuando está absolviendo dudas del estudiante, también está brindándole ese andamiaje necesario para llegar a este momento de la actuación compleja. El docente, entonces, tiene que tener claro que es en este momento de esta evidencia de aprendizaje donde él va a ir recogiendo este tipo de evidencias, esta evidencia compleja, esta evidencia que nos da información valiosa y relevante respecto al logro de la competencia de sus estudiantes. En algunos casos, es cierto, los maestros recogen las evidencias previas que han ido desarrollando las otras actividades, las actividades previas que se han dado. Eso no está mal, pero donde tiene que centrar su foco y donde tiene que mostrar el análisis que va a hacer, es en esta evidencia que tiene la mayor complejidad y que permite ver la actuación del estudiante. No se olviden, entonces, que para ello tendríamos que acudir necesariamente para poder ya valorar la evidencia al estándar de ciclo, a los desempeños de grado, dependiendo de si lo ha trabajado un estudiante de quinto grado o el estudiante de sexto grado, porque la misma experiencia está siendo planteada de los dos. Ese actuar docente, del docente, de la mediación docente, disculpen, tiene que verse en la planificación justamente que hace el profesor para acompañar al estudiante en el desarrollo de esta experiencia de aprendizaje. Como hemos visto en la presentación de esta experiencia de aprendizaje, desarrolla la competencia, escribe y ver esos tipos de textos su lengua materna, moviliza de manera articulada las capacidades de dicha competencia. Esto permite que el docente, utilizando los referentes y los estándares de aprendizaje y los desempeños de grado, pueda entonces construir criterios de evaluación que le permite identificar el nivel de desarrollo de la competencia. No hay que olvidarnos, colegas, que el foco de la experiencia de aprendizaje debe estar centrado en aquella evidencia, o sea, que ya les había dicho anteriormente, en aquella evidencia de aprendizaje que nos proporciona información relevante sobre el desarrollo integral de la competencia. En aquella evidencia donde podamos ver que el estudiante moviliza de manera articulada las capacidades de la competencia. En este marco, la mediación docente juega un rol fundamental en la orientación, el acompañamiento y la retroalimentación que brinda a los estudiantes. Es importante entonces que el docente tenga en cuenta que si bien siempre hemos estado hablando de un proceso que sigue desde la identificación de la experiencia de aprendizaje, el propósito, la situación significativa, las actividades, la competencia, el estándar de aprendizaje, los desempeños, la evidencia misma, cuando el maestro va a ir a formularse los criterios de oración, tiene que tener en cuenta que lo que está viendo es un actuar complejo el estudiante, por lo tanto está buscando aquella evidencia de aprendizaje que le dé información, como les decía, relevante, muy importante, integral sobre el desarrollo de la competencia por parte de los estudiantes. Por ende, frente a la pregunta, lo que tenemos que buscar maestros y maestras es que esas evidencias a las cuales voy a ir a analizar, voy a valorar, tienen que hacer aquellas evidencias que nos están dando una muestra de todo el desarrollo integral de la competencia, y por ende, movilizan también a las capacidades de dicha competencia. Muy bien, Patricia, hemos respondido a la consulta clave, y ahí me parece interesante cómo es estas preguntas, cómo nos han permitido volver a la estrategia misma, a la estrategia Aprendo en Casa. Entonces, son consultas claves que nos han dejado los docentes en los streamings anteriores, y que hoy esperamos haber respondido de alguna manera, la primera, desde cómo un profesor ha trabajado los criterios de evaluación, y la segunda, más bien, viendo ya la ruta misma de una de las experiencias de aprendizaje de la estrategia Aprendo en Casa, ¿no? Así es, Julio. Y estimados colegas, entonces, nos queda claro que para la formulación de los criterios, partimos de las capacidades, de las competencias que son descritos con ayuda de los estándares del ciclo o los desempeños de grado. Y justamente, a partir de esta conclusión, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Muy bien, Julio. Hay una pregunta recurrente sobre los criterios de evaluación, la formulación de los criterios de evaluación. ¿Es con los desempeños o con los estándares? Es una pregunta recurrente que quizá debamos profundizar en este tema, ¿no? Como hemos empleado en estándares y desempeños, quizá la experticia del maestro pudiera determinar qué es lo que va a usar. ¿Nos podría complementar, Julio, por favor, esta respuesta? Sí, Patricia, claro que sí. Mira, no se trata de entrar a una dicotomía entre estándar o desempeño. Los estándares de aprendizaje son aquellos referentes macro que nos están dando claridad respecto al desarrollo de la competencia. Pero los desempeños también nos ayudan. Los desempeños nos ayudan a estar más acotados, están más precisos. Y entonces el maestro puede utilizar ambos. No es que uno quita al otro. No es que uno va a decir, yo solo uso estándares y no uso ningún desempeño. No. Podemos articularlos, podemos complementarlos. En algunos casos, los desempeños nos permiten hacer mayor precisión de las cualidades de ese criterio de evaluación que queremos plantear. En otros casos, cuando estoy terminando los ciclos, por ejemplo, por ejemplo, el quinto año secundario está terminando el ciclo 7, seguro los estándares nos van a permitir una mayor precisión todavía de aquello que queremos lograr en el final. Entonces, no hay dicotomía. Ambos son referentes básicos, esenciales, fundamentales, muy básicos para formular los criterios de evaluación. Gracias, Julio. Creo que con eso nos queda claro. Y una última pregunta que también se ha hecho recurrente. Está claro que necesitamos los elementos curriculares para formular los criterios, pero nos preguntan si a partir de las metas que se dan en los programas de Aprendo en Casa, también pueden construir, solo con las metas, los criterios de evaluación. No, no. Como habíamos señalado, sí podemos utilizar otros elementos. Hay elementos que nos ayudan y que nos van dando pistas y rasgos. Yo les había planteado, por ejemplo, el propósito de aprendizaje, la propia experiencia de aprendizaje desde la situación significativa nos está dando algunos elementos. Cuando el reto o la meta que nos está planteando la actividad de aprendizaje de la experiencia, nos está dando también rasgos, pero no podemos nosotros elaborar los criterios solo a partir de esos elementos. Para nada. Esto nos ayuda. Pero lo que sí tenemos que buscar son los estándares, los desempeños que nos van a guiar, que son los referentes con los cuales nuestros criterios se van a trabajar. Construimos. Cada maestro va a construir esos criterios de evaluación, pero los va a construir desde el estándar de aprendizaje y los desempeños de grado y los estándares en cada uno de los ciclos en los cuales está. Correcto, Julio. Mira que hemos cerrado sin más preguntas. Creo que esto ha sido favorable porque nuestros docentes ya no tienen sobre este tema más cuestionamientos. Pero siempre recordarles que en la plataforma Aprendo en Casa tenemos el botón de necesitas ayuda que está en las orientaciones para los docentes. No hay un botón, necesitas ayuda con preguntas recurrentes y sus respuestas. Sin embargo, también saben que si su respuesta no se encuentra entre ese grupo de preguntas que ya están clasificadas, pueden ustedes utilizar el formulario para que se les responda. Finalmente, quisiera recordarles también lo importante en este tiempo que es respetar las normas establecidas por el gobierno para evitar la propagación del COVID-19. Sobre todo, usar constantemente la mascarilla dentro o fuera de la casa. Si algún familiar está enfermo, lavarse constantemente las manos con jabón, con agua durante 20 segundos, desinfectarse. Entonces, recuerden, si te cuidas tú, vamos a todos. Julio, tu despedida. Sí, Patricia. Bueno, estimados colegas, a nombre de la Dirección de Formación Docente en Servicio, les agradecemos por su calidad de participación. Quiero aprovechar este espacio para pedirles que se cuiden ustedes y a sus seres queridos. Juntos saldremos de esto en el marco del Decreto Supremo número 146-2020-SM que establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social y prórroga del Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19. Les recordamos seguir los protocolos recomendados por el Ministerio de Salud. No asistan a ningún tipo de reuniones y eviten visitas, tanto como visitar. Continúen con el lavado de manos y el uso de mascarillas. Hasta una próxima oportunidad, colegas. Un fuerte abrazo. Gracias, Patricia. Buenas noches, Julio. Buenas noches, colegas. Buenas noches, Julio. 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 Gracias.